Ya, ahora Nunca había sentido algo así No lo quites, no lo quites, no lo quites Bueno, ¿lo quitaste? Ok, soy yo aquí limpiando Que rara que me esté limpiando por siempre Y me está grabando Pero yo es que le digo una canción La canción dice Camila, de mí ¿Me ha escuchado? Ok Nunca había sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y así te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí Viéndome sufrir Dime cómo no sepa olvidarme De mí, de tus besos De mí Mira, ¿de verdad? Mira, ¿qué pasa usted? Porque acá estábamos los ojos Yo no puedo terminar De limpiar Ese injusto, ¿ok? Y me he hecho una cara Pero como pueden ver Es un cambio Mi gafa Pero estábamos un botón divino, mano O sea ¿Sabes qué? Dile, vas Que te cuelga de eso, mano Va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!